Gracias, amigo televidente, compañeros, en el estudio, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Tenemos información importante en relación a un trágico hecho armado que ha dejado como resultado la pérdida de una persona. En este caso, el conductor de un vehículo tipo Sedán, color negro, que transitaba por el puente de Tubac, conectándose con el Boulevard El Frutal, es una zona 5 del municipio de Villanueva. Me acompaña el oficial Jairo Orantes, quien es miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para que nos pueda indicar oficial respecto a este servicio brindado a esta persona que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Sí, queremos informar que bomberos voluntarios de la 78 compañías fueron destacados a bordo de la unidad 1568 al Boulevard El Frutal, exactamente en el ingreso al residencial Fuentes del Valle 2, en donde se reporta un hecho armado. Al llegar al lugar dentro de un vehículo tipo Sedán, color negro, para médicos del casco negro, ubican una persona de género masculino, la cual carece de signos vitales a causa de los proyectiles de arma de fuego. No ha sido identificado en este momento, contamos ya con el apoyo de PNC y PMT para el tráfico o la carga vehicular, a la espera del Ministerio Público para los trámites correspondientes. Oficial, se trata de una nutrida balacera. ¿Alguien más salió afectado por esto o únicamente es la persona que fallece? No se reportan más personas heridas en el lugar, únicamente la persona fallecida acá en el lugar. Muchas gracias, oficial Jairo Orantes, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Estamos ubicados acá, justo en este espacio, Boulevard El Frutal, con los carriles al ingreso al residencial Fuentes del Valle 2, un lugar bastante transitado y que por esta situación se ha complicado todo el paso de los vehículos. Vamos a caminar unos metros hacia, acercarnos al denominado Puente Tubac, en donde se registra este hecho armado. Aparentemente sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta se aproximaron al conductor. Este vehículo color negro sacaron un arma de fuego y dispararon en múltiples oportunidades, haciendo que esa persona perdiera el control, quedara inconsciente de forma inmediata. Ya Policía Nacional Civil ha acordonado este tramo del carril en donde han quedado unos casquillos de proyectil de arma de fuego sobre la cinta asfáltica. Todos estos indicios, por supuesto, que el Ministerio Público los tendrá que recabar para contribuir a esta investigación que se abrirá de inmediato luego del arribo de los investigadores hacia este lugar. Una situación por demás lamentable, aún se desconoce la identidad de esta persona. Sin embargo, se nos ha indicado que es un hombre que promedia los 30 años de edad. Viajaba solo, es la víctima mortal que surge luego de este hecho armado en contra de esta persona en el interior de este vehículo tipo sedán. Vamos a estar al pendiente también del monitoreo que puedan realizar los investigadores en relación a cámaras de videovigilancia para determinar la identidad de los responsables de haber perpetrado este hecho criminal. Es parte de la última actualización que se conoce a esta hora de la mañana. El ataque se da a eso de las 10.30 de la jornada de este miércoles en este transitado sector de la zona 5 de Villanueva, como lo es el Boulevard El Frutal, voy a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que pueda realizar una toma panorámica por ese lugar. Vean ustedes las complicaciones en el tránsito vehicular que ha dejado esta escena del crimen que ha sido acordonada y que seguramente el Ministerio Público ampliará más ese cordón. Entonces, para que usted lo deba de tomar en cuenta y que pueda tomar alguna ruta alterna, porque el tránsito se tornará bastante difícil en este lugar, a la altura de Boulevard El Frutal, conectándose con el denominado puente Tubac. De acuerdo a lo que hemos conocido y las acciones que se dieron acá en este sitio, es que la persona acababa de pasar este puente cuando fue interceptada por los criminales. El pasajero desinfundó un arma de fuego, disparó en múltiples oportunidades. Los disparos fueron certeros, tanto en la región del tórax como en la región del cráneo. Reporta impacto de proyectil de arma de fuego, posteriormente se descontrola y colisiona contra un inmueble que se ubica en esta esquina, justo en los carriles que dan ingreso a este residencial que mencionábamos, Fuentes del Valle. Pero es una situación que está afectando a todos los conductores que transitan por este sitio. Ya se encuentra la Policía Municipal de Tránsito, tanto de Villanueva como de San Miguel Petapa, aquí a la expectativa de poder regular el paso de los vehículos. Ha sido una situación que incluso ya se está resintiendo por el lado de la avenida Petapa, por el lado del Puente de la Prosperidad, conectándose con el Búcaro, porque se trata de una de las arterias principales del municipio de Villanueva. Más adelante tendremos nueva información junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.